Y el Servicio Nacional de Protección Ambiental realizó su tradicional fiesta navideña a todos sus empleados. El director de la entidad, Omar Jeter, Mejía y su esposa, Natalia Hernández de Jeter, dieron la bienvenida a todo su personal y a los invitados especiales. Al hacer uso de la palabra en esa actividad, Mejía dijo que esa institución trabaja unida, en armonía y con un solo cuerpo para cumplir con la tarea encomendada. En esta actividad, que fue amenizada por varios grupos musicales, estuvieron presentes otras autoridades civiles y militares.